Muchos de los avances legislativos en materia de desarrollo de las regiones de Colombia se deben al ex senador Aurelio Iragorri Ormaza. Entre otras normas promovidas se destacan las leyes de ordenamiento y la ley de reforma urbana. Por su valiosa tarea de varias décadas en el Congreso, el recinto de la Comisión de Ordenamiento Territorial ahora lleva el nombre del dirigente caucano. Aurelio Iragorri Ormaza, payanés, quien hoy goza del dulce retiro luego de 20 años consecutivos como senador de la República y que por su larga experiencia legislativa se le llamó el decano del Senado. Fue destacado por ser el gran impulsor de las políticas de ordenamiento territorial. Toda esa huella y todo ese trabajo lo tenemos ganado por la impronta, por el sendero, senador Aurelio. La ley de regiones, las regiones administrativas de planeación más conocidas como RAP, la ley de reforma urbana, todo un paquete de normas que benefician especialmente a la provincia, hoy es una realidad que comenzó bajo la batuta de Iragorri Ormaza. Los municipios requieren estar programados, ahí está todo el tema de servicios, de manera que ese fue realmente, o esa fue realmente la inspiración que yo tuve para hacer ese trabajo. Una placa que exalta su tarea fue revelada durante una emotiva ceremonia a la que asistieron congresistas, familiares y excompañeros de luchas políticas. Y sacamos proyectos, inclusive conjuntos contigo, que no se te pueden olvidar en tu relación, como la ley de reforma urbana. Desde el día del homenaje, el recinto de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso llevará su nombre, Aurelio Iragorri Ormaza.